Hola estudiantes de Harper Academia, bienvenidos a su clase de microbiología Tocamos el tema de bacterias del tracto gastrointestinal número 3 Vamos a tocar primero la tabla del contenido de Vibrochonerae o Colerae pronunciado propiamente Y recuerden que siempre va subrayado en la primera en mayúsculas Como siempre, generalidades, infección, diagnóstico y laboratorio Bueno, tocaremos el tema de infección, como viene siendo el daño, como viene siendo porqué el cuadro clínico Y las manifestaciones del porqué más que nada Dentro de las generalidades que podemos observar, pues realmente tiene una morfología bastante simple A comparación de otras, no tiene tantas complicaciones Es la propia bacteria, es un nicoflágelo polar Se le describen también cierto tipo de fimbres o pilis que se mantienen dispersos Y por lo intracelular que cualquier otra bacteria tiene, que es el DNA, que es el pulisacario y demás Igual se está describiendo que tiene muchas veces otro tipo de flagelo de una disposición más alargada Que genera como distintas formaciones de pilis, pero eso ya es como otra cosa más dependiendo las cepas De formas generales tenemos el gram negativo Que es anaerobofacultativo, tiene movilidad, obvio, por flagelos Y curiosamente a comparación de otras, requiere un medio alcalino Entonces esta necesita altos consumos de cloruro de sodio Y se alimenta principalmente a partir de la energía de este, de su metabolismo Tiene igual lo que es el LPS, el lipopolisacarido superficial Entonces es el LPS-A, que es más que nada una tipo toxina El polisacarido central Y tiene igual cadenas laterales de polisacaridos o los llamados polisacaridos O Ahora, dentro de estas, pues realmente es una clasificación bastante simple De los polisacaridos, más que nada es como subdividirlos Entonces tenemos como la cepa 1, que es el 0-1, y la cepa 0-139 Que es más que nada que esta tiene una tipo cápsula Es decir, puede invadir más fácilmente a los tejidos Y esta no Después esta la dividimos en dos El clásico y el tor Y el clásico tiene pues sus nombres diferentes Como el inaba, owa o jikuba Y el tor tiene el igual, pues inaba 2 o agua y jikuba Entonces es, pues básicamente, el virgo colerae 1, pues no produce cápsula Como les mencionaba Y esta es pues una zona, es un mecanismo de que de cierta manera Como ha evolucionado Y esto también le ha dado una propiedad antibacteriana Digo, sí, ante fármacos antibacterianos Entonces, pues ha manifestado como de cierta manera una mayor resistencia Dentro de las generalidades, pues realmente se transmite como muchos otros Que es la transmisión ano-mano-boca, es decir, deposiciones fecales En las manos, pasa la boca Los alimentos, cierto tipo de moscas se han descrito Aunque no como que no del todo Los alimentos contaminados principalmente No es como en otros que los alimentos no están bien cocinados En este es más que nada los alimentos contaminados Al igual que obvio, pues los líquidos ingeridos contaminados De esta realmente, pues ya se tienen incluso registros de pandemias Desde hace siglos Como la brivio colerae Entonces, pues realmente se manifiesta como una capacidad de manifestación infecciosa Bastante rápida Ya que afecta en muy pocos días Se puede transmitir de manera bastante sencilla Y pues no tener las medidas preventivas que hoy en día se tienen Y más por la época que vivimos Pues estaría más fácil la propensa de diseminación de este Dentro de la infección como tal Tenemos los factores de virulencia que los van afectando poco a poco La toxina colérica lo describimos como una hipersecreción Entonces desde aquí pueden darse una idea de que las diarreas van a ser de tipo acuosas La hipersecreción va a acompañar incluso los canales de sodio y cloro Y precisamente cuando se está haciendo este compartimiento Igual las de bombas de sodio y potasio Las ATPAS están hiperactivas Entonces ya con esto pues saben de que Mientras se está sacando más el sodio y el cloro Es precisamente lo que esta bacteria necesita Tiene igual el pilosco regulado por toxina Es decir que la toxina va a ser quien regule a este Y pues lo que básicamente media las aledencias a las células de las mucosas Poder atravesar como el moco normal Y después adherirse a lo que es el enterocito Tiene igual proteína quimiotáctica es más que nada como un tipo de factor de adhesina En la que manifiesta como una forma de atracción Entonces pues realmente puede manifestarlo como una forma adhesiva o cometrayente Cualquiera de los dos La enterotoxina colérica accesoria pues es más que nada un aumento de la secreción del líquido intestinal de una mayor forma A pesar de que ya tiene la toxina colérica normal Esta es otra que aumenta o menos la secreción del líquido La toxina de la zónula oclusiva es más que nada que aumentar la permeabilidad intestinal Y pues una de las más famosas pues ya la neuraminidasa Esto lo que hace es modificar la célula para que entonces aumenten los sitios de unión GM1 Si aumentan los sitios de GM1 pues entonces puede aumentar todo como Viene siendo como el punto final para que otra subespecie Para que la siguiente especie o la siguiente generación de la propia cólera Se manifieste dentro del intestino Como para mantenerlo y replicarlo aún más Dentro de la patogenia pues la fibra colerae llega al intestino delgado A las criptas intestinales Es decir que se mete hasta lo más profundo y de ahí no se mueve Se multiplica y se produce por todos los factores de violencia como lo tienen Ahora pues también se hay que describir que pues Saliera la capa de las células mucosas a través del TSP Y proteínas quimiotrácticas Es las que les había mencionado antes Igual pues el bacteriográfico STX-Sigma Es el gen pues igual tenemos el gen enterootóxico accesorio El gen SOD que es la toxina de la zona loclusiva Y el gen ¿no? Es más que nada que cada gen se va manifestando en cada fibra colerae Y que esto es precisamente lo que nos da la idea De cómo es que pasamos del fibra colerae B01 al 157 Es decir que los genes que solo que lo produce a comparación de otros Se manifiestan más aquí Por lo tanto una manifestación diferente de los genes O una evolución más rápida de los genes Es lo que precisamente le da la capacidad de tener la resistencia a antimicrobianos Ahora pues la acción de la toxina de la colera Pues cómo se manifiesta más que nada O cómo va siendo esta hipersecreción Realmente es muy sencillo Si se dan cuenta aquí tienen subunidades B Subunidades A A1 y A2 Entonces llega Esta es la luz del intestino Aquí llega Pim De ATP a AMP Y entonces esto va a hacer que Al estimularlo el ADN se clase Entonces voy a utilizar Más este AMP cíclico Y entonces ya cuando tengo más AMP cíclico Pues empiezo a sacar más cosas Entonces lo que pasaría en condiciones En condiciones normales pues esto está regulado Y en condiciones anormales Pues la A1 es la que estimula constantemente esto Para que la ADN se clase Pues esté fosforilada Y pase de inactiva a activa Y por lo tanto si tenemos Concentraciones mayores de AMP cíclico Pues va a tener La expulsión constante Hacia la luz intestinal Pues de todo el material Agua, sodio, potasio, bicarbonato Y entonces esto es precisamente Porque la diarrea es tan acosa Y tan intensa A comparación de otras que Requieren sí un periodo mayor de incubación La toxina de la colera Pues tiene igual sus 5 subunidades Y los selectores De la nucleosida es GM1 Es acá Entonces pues son en las células epitológicas Y leales más que nada Del apartado intestinal Tiene una suprosición activa De la subunidad A Entonces pues se interpreta Con las proteínas G Y entonces ya es cuando Provoca que la ATP Pase a AMP cíclico Lo que genera la hipersecreción Obvio Si tengo esta hipersecreción Pues voy a tener un estado De deshidratación En el paciente La ausencia de la TCD En la Biblio-Colera E01 Que recuerden que es como El estado capsular Pues provoca que la diarrea Sea significativa Debido a la acción De la toxina De la zona holoclusiva Es decir La B1 A pesar de que no tiene Clápsula Y a pesar de que No tiene un factor Tan invasivo Pues con la toxina De la zona holoclusiva Es precisamente Que puede hacer El mismo daño Y la enterotóxica Accesoria de la cólera Pues es la que También le proporciona esto La toxina De la zona holoclusiva Pues es la que Relaja las uniones estrechas De la mucosa Del intestino delgado Entonces esto Que hace que se aumente La permeabilidad Si se aumenta La permeabilidad Y aparte está activo El AMP cíclico Pues va a tener Una mayor expulsión De todo La enterotóxica Accesoria de la cólera Es un aumento De la secreción De líquido Entonces pues aún Más secreción De líquido Más deshidratación Aún más acosa Aún más diarrea Si hay una mayor cantidad De posiciones Con respecto Al diagnóstico laboratorio Perdón Pues realmente Las manifestaciones clínicas Son lo que me va a dar Y se comienza Bastante rápido A comparación de otras Y hay otras Que si se dan cuenta Necesitamos de 10 14 días Pero esta en 2 o 3 días Después Es bastante sencillo Para ello Se tienen Los crólogos clínicos Generales De sensación de plenitud De incomodidad abdominal Vómitos La diarrea acuosa Y la sedia de tracción Ahorita vamos con este Los calambres musculares Basicamente por Constantemente el esfuerzo Se puede tener Una acidosis metabólica Y se puede tener Una hipopotasemia Debido a la pérdida Constante de potasio Y esto me puede generar Incluso un shock Hipovulémico Debido a que Constantemente Está perdiendo líquido Está perdiendo Una parte de la bulimia Y entonces Esto pues después Como mecanismo De compensación De nuestro cuerpo A pesar de que No sabe que está Infectado por Vivo coloreal Como tal Sino que actúa En forma respuesta Pues nos da Las arrimas cardíacas Y esto también Pues hay deposiciones En los fallos Y todo Y hay falla renal Ahora Este es el que Les quería destacar Más que nada Como otros Si hubiera un gastro 1 y 2 Ya lo saben Pero yo quiero recalcarlo Más que nada Un cuadro clínico Característico O descatarle más algo Porque como citaba Mi doctora Valier Muchas veces No nos van a llegar Los pacientes En un estado Idóneo Para poderle hacer 5 o 6 pruebas De laboratorio Que nosotros queramos Y que tenga el tiempo Muchas veces Nos pueden llegar En estado crítico Y 3 o 4 datos Que sean característicos Puede ser la diferencia En que nosotros Sepamos Algo que nos pueda Aportar el paciente En este caso Pues son las heces En un inicio O sea las primeras deposiciones No van a ser así Pero posteriormente Si Cuando nos empiece A llegar en casos graves ¿Cómo van a ser? Van a ser heces voluminosas En coloras Y con moco Y estas son Estas de aquí Que son conocidas Como las heces De agua de arroz Entonces este es El signo característico Vibro colerae Heces de agua de arroz Escríbalo mil veces Para que se acuerden Porque En serio Los otros síntomas Puede que los podamos Confundir con otros Puede que precisamente Otros tengan síntomas Muy similares Pero en cuanto yo veo esto Ya sé que es Vibro colerae Que sí El laboratorio es confirmatorio Pero muchas veces No voy a tener tiempo Para eso O los medios Incluso El diagnóstico Pues aparte Se puede tener Realmente pues La clínica es lo mejor Pero se puede tener La microscopía Para los gram negativos El cultivo Pues manifiesta En diferentes Zonas Perdón Entonces las muestras Deben obtenerse En una fase inicial Del periodo O sea Bastante rápidas Y después inocularse Rápido Para mezclarse Con el medio De transporte Y refrigerarse Posteriormente Pues ya utilizo El medio de cultivo El agar sangre Es uno de los mejores Aunque el agar Maconkey A ser enriquecido Y diferencial Pues me ayuda Bastante con eso El agar El agar de etiosulfato De citroplato De sales Biliares Y sacarosa Conocido como T, C, B, S, O O sea Todo el conjunto Pues es el que me va A ayudar más que nada Para vivir Oculería De manera muy rápida Porque es como Un poco más selectivo De cómo está Y todas las respuestas Propias bioquímicas Que se manifiesten En el cultivo Pues me ayudan Al diagnóstico Igual pues A un pH alcalino Y unos caldos Enriquecidos Pues es lo mejor A comparación De otras Que son resistentes A un pH ácido Pruebas bioquímicas Específicas Pues realmente Hay muchas Que pueden ser Como la de oxidasa Nitratos Boom Pero una prueba Bioquímica Que se puede hacer Bastante sencilla Es una respuesta A la degradación Del cloruro de sodio ¿Por qué? Porque precisamente La bacteria Se aprovecha Del cloruro de sodio Para su metabolismo Dentro del tratamiento Y prevención Pues realmente El tratamiento Más rápido Que le pueden dar Pues es la reposición De líquidos Evitar que se pierda Esta cantidad de líquidos Y así evitar La arritmia Y así evitar Pues incluso Hasta un fallo renal Entonces esta es La reposición de líquidos Es lo primerísimo Los antibióticos Pues realmente Hay bastantes Dependiendo cada uno La citromicina Es el primero de elección Tanto en niños Como adultos En dosis única La doxiclocesina El ciprofato El ciprofato El ciprofato El trimetoprimis O Sufemetaxol Ya dependerá Ya dependerá Ya dependerá Más que nada De cómo lo vaya Manejando Alternativos O sea La valoración Si hay algún tipo De otras reacciones En antecedentes Pero lo primordial Es la citromicina Las personas infectadas Se representan Pues básicamente Los focos De las nuevas infecciones Esto está en el apartado De prevención Y pues lo ideal Para prevenirlo Es mejorar Las condiciones sanitarias El adecuado manejo De aguas residuales Elujo de sistemas De purificación Limpiar adecuadamente Los alimentos Mantener el lavado Y cocción adecuada De algunos alimentos Y mariscos Principalmente Porque puede sobrevivir A un medio alcalino Bastante fácil Tenemos igual La vacuna Que es la protección A corto plazo Pero pues realmente Muy pocas personas Se les llegan a aplicar O incluso Muy pocos lugares De Latinoamérica Precisamente La llegan a contar Entonces es más que nada Como Ahí está Pero muy pocas veces Se puede llegar a usar Para una población En riesgo Si llegaste hasta aquí Llegaste fresco Con calma Felicidades Si sientes como que Se te está pasando algo Quieres volverlo a ver Retrasa sin problemas Y de todos modos Recuerda que utilizar El método promodoro Es mucho mejor Para estudiar Continuando ahora Con la tabla de contenido Número 2 Vamos a tocar Los mismos puntos Generalidades Infección Diagnóstico laboratorio Pero ahora vamos a tener Campylobacter Yejuni Dentro de las generalidades De este Pues la verdad es que Es bastante sencilla En comparación De los otros Su morfología Pues a pesar de que Se describe como un vacilo Tiene una forma En realidad Como tipo S E incluso una formación Muchas veces se le dice Espirulada Y tiene doble flagelo Tiene uno de los flagelos En los extremos Que muchas veces Se enredan Para ayudar todavía Más a la unión Entre estos mismos Y igual Pues la forma es El mecanismo De transmisión Es prácticamente Igual que otros Nada más que Este sí también La falta de cocción De alimentos Manifiesta bastante Y la transmisión Incluso de bovinos Que tengan la leche Manifiesta igual Los pollos Y otro tipo En comparación De otros Que es mariscos Y pescados Y tal El agua directa A lo humano Pues no es tan común Pero es uno De los que están Todavía presentes Que pues Terminan siendo Infección hacia el humano Ahora pues De generales Que hemos hablado Como siempre Gram negativo Móvil flagelado Estos flagelos Recordemos que son Flagelos polares Unidos por los extremos Entonces esto es Lo que representa Y que como Se le describe Como tal Como un vacilo Pero lo que se añade Es la forma de ese Esta forma que se le describe Para el diagnóstico Es microaerofílico Que quiere decir Con esto Que puede sobrevivir En condiciones de oxígeno Si pero en concentraciones Bajas Por eso mismo Incluso los medios De cultivo Necesitan incluso Un medio cultivo Atmosférico Para ella Ahora Que otro Pues su energía A comparación De muchos otros Que manifiestan La energía De distintas maneras Con carbohidratos Grasas O incluso el color de sorio Que acabamos de ver Este obtiene Sus métodos de energía A partir de los aminoácidos Es oxidazo positivo No es capsular A comparación de otros Y si Campylobacter Yejuni Yeyuno Pero se manifiesta También en el hino Y en el colon No es exclusivo Del yeyuno Dentro de los mecanismos De infección Y todo lo que va haciendo El problema Pues como tal Los factores de virulencia Pues nos van describiendo Como va haciendo Cada cosa La toxina colérica La observación de la respuesta De la respuesta inmune A ciertos neutrófilos Se ha descrito Ahora Hay toxinas extracelulares Como viene siendo La citopática Y enterotóxicas clásicas Que pues es el daño Que siempre hemos visto Pero tiene una Más especial todavía Que es la que Realmente es un causante Del daño Mucho más fácil A comparación de otras Y por qué destaca Toxina Dicentórica Cito Letal O abreviada CDT Y tenemos La subunidad A, B y C Ahora Que onda con esta Toxina Dicentórica Cito Letal Pues la parte A Primero va a ser Que se una al receptor Y la parte B Lo que hace Centrar en el núcleo De la célula Rompe la cadena De DNA Y detiene así El ciclo celular Y todavía Si no fuera por poco De que rompe La cadena de DNA En pedazos más pequeños Para el ciclo celular La parte C La subunidad C Es una DNA Para que esas partes Que quedaron Después se degraden Y así obtener Los aminoácidos también Y así obtener La degradación celular Que después Esta pues se rompa Y después volver a consumir Y eso es bastante Loco en realidad Si lo piensas Las manifestaciones clínicas De nuevo Les recalco Como decía Mi doctora Valier Las manifestaciones clínicas Son lo que te debe Ayudar en el diagnóstico Antes de que Lo mandes Primero al laboratorio El síndrome diarréico Pues es bastante común Es un secretor De sedes líquidas Abundantes Y fétidas Fétidas Bastante fétidas Debido a que Pues es precisamente El consumo de Bueno Es catalasa positivo Y aparte El consumo de aminoácidos Y tienen moco Entonces El líquido Moco No es moco Sanguilonenta Aún Y presentamos Vómitos Y deshidratación Conforme va Progresando Esto pasa Después a un síndrome De cintereforme Donde ahora Si empieza Lo peor Que es fiebre Cefalea Mialgias Dolor abdominal Periumbilical Eses que ahora Si progresan De mocoacuosas Mucos Sanguilonentas A comparación De otras Que nos pueden Ayudar bastante Este es Autoletimitante Es decir De 3 a 5 días Y se pasa Muchas veces Hay pacientes Que dejan Pues esto de Tuvo una experiencia Muy fea Algo me cayó Súper pesado De seguro Fui alérgico Y hasta ahí Pero no Se debe pensar En más ¿Por qué? Porque esto Después me puede Llegar a las complicaciones Complicaciones De progresión Bacteriana Colitis Pancreatitis Cistitis Artitis Reactiva E incluso Síndrome De Gullion-Barré Entonces esto es Bastante Manifestante A pesar de que Es autolimitante E incluso No se describe Tan común Pero si también Que como hay Con abundantes Polimórfos nucleares Que están ahí En el muco fecal Se puede checar E incluso A comparación De otros Puede tener Una hipopotasemia Recordemos Que incluso La hipopotasemia Puede tener Un daño cardíaco Entonces De primera instancia Pues está Como una diarrea Digamos X Cualquiera Es líquida Es abundante Tiene deshidratación Pero los vómitos Ya no son tan comunes Entonces podemos Ir descartando Pasa un poco Más el tiempo Y nuestro paciente Dice No es que después Me empezó a doler Un montón El cuerpo Me empezó a doler Un montón La cabeza Ahora me empieza A salir sangre Con moco Bueno No les voy a decir Que van a ser Mucosanguinolentas Pero es lo que Podemos checar Y después Me empieza a doler El corazón Me empieza a doler No sé qué Pues la hipopotasemia Hay que checar El potasio Hay que checar La deshidratación Siempre normalmente Que nos lleve Un paciente En estado De deshidratación Tenemos que checar Los electrolitos Para ver si tiene Uno in hiper O uno hiper Entonces Este es pues después Y si lo dejan pasar Por alguna o equis razón Las complicaciones Pueden ser bastante graves A largo plazo Ahora Dentro del diagnóstico Laboratorio ¿Qué onda aquí? Dentro del diagnóstico Pues realmente Lo mejor aquí En el laboratorio Perdón Lo mejor es el diagnóstico De la clínica Y lo mejor para el laboratorio Pues es la microscopía Tenemos la tensión Que se puede utilizar Para la carbofuxinasa Y lo que buscamos Pues es la típica Forma NS ¿No? No es tan fácil Realmente Pero por eso Tenemos los cultivos Y tenemos un cultivo Especial para este Tenemos el cultivo Que se le llama BDTSBS Abreveado Prácticamente Que es un agar De etiosulfatos Y trato bilicis acarosa Este es específico Precisamente Para este Entonces Pues lo manifestamos Que es un medio Tanto selectivo Como de diferenciación Como de aislamiento Para vivo cholera Entonces pues lo manifiesta Pues bastante fácil La comparación Ahora También tenemos otros Como es el Butseller Escror El campo El agar El maconque Etc Pero pues realmente Este es el selectivo Este es el mejor Hay pruebas bioquímicas Que se utilizan Igual para aglutinación De látex Y sueros específicos Si no saben Que es esto Realmente Pues es bastante sencillo Si se dan cuenta Aquí es Uno, dos y tres Se manifiestan Como estos pequeños Es una recolección De anticuerpos Y reacciones de látex Entonces Si tienes los anticuerpos Empiezan a reaccionar Con los otros anticuerpos Y estos empiezan De aglutinarse Con las partículas De látex Entonces Esto es positivo Esto es positivo Y esto es negativo A la manera Es bastante sencillo El tratamiento De prevención Pues esto Es reposición De líquidos Y electrolitos Inmediatamente Igual que En los anteriores Los antibióticos A comparación Si se dan cuenta Aquí pues tenemos Una lista bastante corta De antibióticos Que se pueden dar En dado caso De que ya empieza A ser más grave La eritormicina Y la esflorquilonolas Pero pues la prevención Pues viene siempre Lo mejor Ahora Pues las personas infectadas Representan las nuevas infecciones Mejoran las condiciones sanitarias Hay el adecuado uso Bueno Manejar adecuadamente Las aguas residuales Los alimentos bien cocinados Manifestar que Hay un Pues una buena higiene En general Y de nuevo Muchas gracias A Yudio Xajar Para Academia Por hacer esto posible Espero que les haya gustado Les adjunto aquí La bibliografía Por si quieren Darlo en una revisada